Selección Oficial Cortometraje Infantil Latinoamericano Nuevo Amanecer de Elisa Eliash Al otro lado de la montaña de Yosman Serrano Cascabeles de Gina Hernández El Motor y la Melodía de Juan Antonio Limo Giribaldi Emanuel Antonio Monteagudo Gobrit Sobre Amistad y Bicicletas de Julia Vidal Yachachik de Guido Baca Yaguira Trigésimo Festival Internacional de Cine de Valdivia Del 9 al 15 de octubre Clásicos del futuro